A la pelota le va a pegar Estabile. Estabile, punto penal. Golazo de boca. Sasaki en el primer palo, Gomesares en el segundo, descolgada Cruz. Estabile cerrado. Gol. Gol. Gol de boca. De boca, de boca, de boca, de boca. ¿Dónde la viste? Dos goles olímpicos consecutivos. Estabile, 8 a 0.